Viene la pelea principal de la noche, con relatos en vivo de Emiliano Cándido, comentarios de Paloma Jovicani, griteríos de fondo. Es una... No se mueve a estar en vivo de la parte. No hace bien la sierra. ¡Predicciones! John John, docón técnico. ¿De quién? Duarte, predicciones. Ojalá le dane Víctor. Necesito tener tres puntos. Si no pierdes. Yo aliento a Víctor. Vamos todos a Víctor. Quiero firmar el tenemos acción. Voy a filmar el tenemos acción. Lo digo físicamente Víctor. Se me vas a filmar. John John. Título de peso. Es semi pesado. Escuchá comentarios en vivo acá. Solo, solo. Tenemos acción. Exacto. No. Casi. Eso se merecía por Cancheno. Lo has hecho ya hace poco.